También tenemos a Cristina Medina Ruiz, representante de la agencia de decanes. Y hasta bien, dentro del mismo jurado, a Daniel Huerta Salazar, diseñador de modas y estilista profesional. ¡Esos aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 aterradoras. El bullying se refiere a todo tipo de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes, contra otros u otros, haciendo imponer su poder hacia el otro a través de constantes amenazas, insultos y agresiones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. Sufriendo a la víctima callado en la mayoría de los casos, el maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que en algunos casos puede llevar a consecuencias devastadoras como el suicidio. Algunos de los tipos de acoso escolares que se tienen identificados son el físico. Consiste a base de patadas, empujones, golpes con objetos, así como daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. El verbal es el más habitual, dado que las palabras tienen mucho poder, solo deja huella a la víctima, mediante humillaciones, menosprecios en público y lenguaje sexual indecente. Por último, el psicológico. Consiste a base de amenazas para provocar miedo o bien para lograr algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Por eso, señores, los exhorto a que si ustedes sospechan o están seguros de que su hijo es víctima de bullying, acuden inmediatamente a la escuela y tomen medidas colectivas. Porque hoy más que nunca, la escuela y la familia deben aliarse para prevenir o resolver un problema que comparten por igual. Gracias. Y el tema que desarrolló es el bullying. Fuerte aplauso, por favor. Continuamos con esta pasarela en vestido de noche, desarrollando el tema respectivo de cada una de las chicas. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, buenas a todos ustedes. Mi tema de desarrollar es campañas electorales. En nuestro país, México, este 2012 es un año electoral. Se renovará la presidencia de la República y más de 1.700 puestos de elección popular de los tres órdenes de gobierno. En este contexto, las campañas electorales juegan un papel importante, pues son el proceso de persuasión intenso, planeado y controlado, cuyo propósito es influir en la decisión del voto de los electores registrados en una circunscripción, de manera que se obtengan los votos suficientes para ganar la elección el día de la jornada electoral. La campaña se realiza en periodos procedentes a las elecciones, de acuerdo con reglas que restringen sus métodos, tiempos y costos, para que la competencia tenga lugar en condiciones de igualdad e imparcialidad. Cabe mencionar que las campañas electorales impactan de manera sobresaliente en varias ramas de la economía, como lo son en telecomunicaciones, sector financiero, sector económico, automotriz, así como en servicios profesionales, legales, contables, financieros, de imagen, publicidad y propaganda, entre otros. Ante esto, poniendo en consideración la necesidad de contribuir a la equidad en la distribución de servicios públicos acerca a los productores de bienes y servicios electorales con los actores políticos del país. Las campañas electorales son actividades que organizan y comunican propiamente a los candidatos, así como a sus partidos, teniendo como propósito reclutar el mayor número de votos. Esta actividad se sujeta a normas y pautas de actuación que tiene por objetivo tener igualdad entre los competidores, de la misma manera con la neutralidad de los poderes públicos. Actualmente, los partidos políticos realizan alianzas encaminadas a obtener el voto de los ciudadanos, explicando sus principios ideológicos, sus programas políticos, económicos y sociales. Propuestas basadas en acciones que se comprometen a realizar buscando el bienestar común de la sociedad. Es importante mencionar que las campañas electorales comprenden dos aspectos básicos. Uno, el proselitismo político tradicional, el cual implica un contacto más próximo y cercano entre candidatos y electores. Dos, los medios masivos de comunicación. A través de los mensajes políticos permiten la recepción de mayor número de electores. Es por ello que, de acuerdo a lo antes mencionado, se ha observado que de alguna u otra forma los mensajes o propuestas que se realicen en las campañas electorales van a llegar a los ciudadanos. Por lo tanto, es de nosotros la decisión de elegir a nuestros próximos gobernantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!